Una eternidad más tarde ¿Cómo se empieza eso? Díganmelo por favor Sé que no quiero que muera Pero no sé cómo continuar con él No sé, necesito ayuda de un profesor En verdad me causó un daño muy... Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Astrid Pero no me pueden decir ya, ya Y pues ya extrañaba mucho decir eso Estoy nerviosa, emocionada Pero miren, básicamente el video de hoy Es para ponerles un poco en contexto Al tanto Aunque no les interese, miren yo aquí A gusto de platicarles De lo que ha pasado en este tiempo con mi vida Al final de todo este video Les tengo una bella dinámica Estamos tocando la puerta Ya huele a navidad, riquísimo el fin de año Ojalá que lo disfruten Para lo que es... Ya se viene Día de Muertos Y ya se viene el segundo aniversario de Yaya Entonces quería hacer algo especial Pero miren, básicamente Voy a empezar con el video Quédense al final Les voy a decir que... O sea, cómo va a ser la cuestión de la dinámica Presión atmosférica Que tengo preparado para ustedes Y pues, ni modo, vamos a empezar con esto Ha pasado muchas cosas Y nada a la vez He tenido algunas situaciones Y pues, no me he sentido del todo bien Este video va a ser un video Tal vez muy largo O tal vez muy corto No lo sé Pero el chiste es que Podrán notar No está ni la bella iluminación Nos quedamos sin set Ya no hay set ¡Me corté la pela! Yo soy Lord Farqua ¿Lord Farqua? Y pues... Aquí andamos Sobreviviendo Y el bello outfit Como que voy a ir a pedir trabajo Y usted podría decir Pues por eso no te dan trabajo Porque cómo puedes ir así A pedir trabajo Pero bueno, ese no es el punto La bella iluminación de nuestra ventana Nada por aquí Atrás un poco En fin Todo lo quise hacer como muy rápido En la mañana Hace uno Una hora Dije Tengo ganas de grabarlo Porque es más fácil decirlo De la dinámica Así Estaba intentando hacer mis publicaciones Trataba de trabajar Pero la verdad Pero la verdad es que estoy Cero inspirada No tengo como Una idea clara De lo que quiero hacer De lo que quiero Que siga con Yaya Yaya Sé que no quiero que muera Pero no sé cómo continuar con él En este tiempo Extrañaba como hablarle a la cámara Entonces pues igual agarraba mi celular Y grababa historias en Instagram Y les grababa pequeños story times Pequeños story times Que eran como 50 historias Porque pues tampoco me animaba Como a subir un en vivo O un reel O algo por el estilo Porque al final de cuentas Pues se iba a quedar ahí Y me seguía dando penita Como abrir mi corazón Y contarles un poco De lo que yo había vivido O lo que me estaba pasando Y cosas así Entonces de todas formas Ahí voy a seguir contándoles Historias chistosas Si es que quieren Y si no Igual las voy a contar No tengo nada No mire chiquita Esto se va a ponerte Me pueden seguir en Instagram Vayan Corran Arroba Astrid Yaya A Con doble A al final Ok Vayan 12 segundos después Pues igual quería seguir Como hablándole a la cámara La verdad es que Mucho tiempo Como que Me desanimé A seguir subiendo videos Porque Sentí que era mucho rollo Y mucha pérdida de tiempo El hecho de que yo también quería O debía hacer otras cosas Como aparte Y el Tener que montar mi iluminación Poner la cámara Empezar a grabar Pasar los videos Después editar Y todo ese rollo Amigos Los que crean Que los youtubers No se parten el lomo Para hacer contenido Están equivocados La neta es que Si es un Un trabajo Bastante Absorbe mucho tiempo Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Es muy divertido Y al que le gusta No lo va a padecer Para nada Y al que Sabe que le puede invertir Completamente todo el tiempo De su vida A eso Está súper bien Pero para mí Comenzó a ser un poco Tedioso Estar pensando Estar pensando Que voy a grabar Que es lo que Les podría gustar A lo mejor Llegó un punto En que yo veía Que las reproducciones Que las reproducciones No avanzaban Y eso me empezó Como a desanimar Ya ni siquiera O sea Para grabar los procesos Todavía tengo Algunos videos Como grabados Pero ni siquiera Los he subido Ustedes saben Que ya yo Me ayudaba Como a Editarlos Ese tema También Como que Para mí Aunque él nunca Me dijo Como que fuera un peso O algo así O que le molestara Para mí Era un poco complicado Como decir Bueno aparte De que tiene trabajo Me está ayudando A editar Y Pero yo no me considero Tan buena Editando O cosas así Entonces como que Yo solita Me fui tirando Y tirando Y tirando Y poco a poco Ya dije Ya lo dejé por la paz Ya no quería ni grabar Las lámparas Están guardadas Por eso ahorita dije Lo voy a grabar No voy a sacar Lámparas Ni nada Porque aparte Pues a lo que Ustedes pueden ver Mi cuarto Ahorita Aquí al lado Está la cama Y todo está Como súper Amontonado Estoy en el proceso También de irme A una oficina Como ya Trasladar Mis cosas Y dejar mi cuarto Como en paz Pero también Eso me va a representar Un gasto mayor Entonces no sé O sea son Tantas cosas Que quisiera hacer Pero que no me animo Ni me decido a hacer Entonces Son muchas cosas Como En la cabeza Que no he podido Como separar Y pues Y aterrizar Como hablar Conmigo misma Y decir A ver güey Ya Decídete Qué vas a hacer Ustedes saben Y pues Es normal Que a veces Las personas Digamos Es que estoy en depresión Las personas O los externos Dicen No güey Tú no estás en depresión Investiga realmente Qué es una persona En depresión Y la verdad Y la verdad Es que Investigando Y leyendo Tanto Como que Dices Chale Necesito ayuda No es algo Tan sencillo De tratar Ni tan solo De Ay Échale ganas O despertar Con la mejor actitud Y hoy va a ser Un gran día Saben O sea Así como ahorita Yo en la mañana Me sentía súper mal Porque no me salían Las publicaciones Ahorita hace una hora Dije Sí voy a grabar Y ni modo Así como salga Así lo voy a subir Y les voy a decir Lo que quiero que sepan Y ya Porque pues En verdad Hay veces que siento Que Pues las 10 personas Que me ven Pues tampoco No es como Que les interese Tanto lo que yo Estoy pensando Viviendo Pero Igual Tengo ganas Como de Externarlo Después de todo este rollo Dejé YouTube Bueno no lo he dejado Porque estoy regresando Aquí estoy Con toda la actitud Pasó Todo Empezó el siguiente año Como de la pandemia El primer año Les juro Que yo me sentía Súper tranquila Súper bien Nada como Pues nada Me preocupaba En realidad Saben O sea Me sentía como Bastante alivianada Sabía lo que estaba pasando Afuera Pero como nosotros Tampoco nos vamos De salir tanto Pues no No fue algo Que me conflictuara Así Demasiado El primer año Todo súper bien Ahorita Este año Que empezó La verdad Es que Si me ha pegado Un poco más A pesar de que Ya todo está avanzando Un poco más Pues normal Digamos Normal Ya este año Me ha causado Un poco Ya en mis ánimos Ya han bajado Un poco más Bajó Demasiado El trabajo Tuve que Entrar a una Empresa Esa Tal vez Y si me gustaría Pero O sea Ya subí esa historia A Instagram Pero Mi vida En esa empresa Ustedes lo saben Y no es un secreto Ya en mis otros Vídeos Les he dicho Y creo que las Empresas No son para mí El ambiente En esa empresa En verdad Me causó Un daño Muy 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 grande Yo entré Con toda la actitud Del mundo Y salí así Por los suelos Ustedes podrían decir Estuvo seis meses Estuvo un año Amigos Duré un mes Un mes Duré ahí Y no me quedaron Ganas de volver A poner un pie En ese lugar O sea Con decirles Que yo dejé El día Yo ni siquiera Supe como Que Bueno Que lo planeara ¿No? Como de Hoy voy a renunciar Me llevo mis cosas Y así No, o sea Un día dije Ya no puedo más Ya no fui Dejé mis cosas allá Y ni siquiera Fue como Que yo quisiera Ir a recoger Mis cosas De lo mal Que me sentía De pensar Que tenía que ir A regresar A ese lugar Pero bueno Esa será Otra historia Y espero Igual un día Aquí Echándonos el café Platicando Les pueda contar Esta historia Que tanto me marcó Y tanto me dañó Literal Escucho la canción Con la que yo Me despertaba Parida Al trabajo Y no Algo Algo pasa En mi cuerpo Que Se siente muy mal Pero bueno Esa será Otra historia Renuncié Me dio COVID Tuve COVID Estuve Relativamente Bien Porque pues Obviamente Piensas en todas Las personas Que desafortunadamente Perdimos Con esta enfermedad Personas que queríamos Mucho Que ya no están Y Piensas en Cómo se sintieron Ellos Y cómo la vivieron Ellos Y dices No Yo estoy A todo dar O sea A mí no me pasó Nada Yo estoy bien Y qué bueno Entonces Si me sentía mal El cómo Me di cuenta Puede ser Que sea parte De la historia En la que Estuve En ese trabajo Tan horrible Estuve 16 días Aquí Encerradita En mi cuarto Después En ese trayecto Nos dimos cuenta Que mi hermana También se contagió Entonces estuvimos aquí Fue mucho estrés Como de pensar En mis papás Que también se pudieran Contagiar Mi mamá Nos estuvo cuidando También ese Ese como Trance De que Mi mamá Nos cuidara Y que no se fuera Contagiar Y ella dejar De ir a trabajar Y pues Nosotras quedarnos Aquí Y tener que Volver a salir Y yo tenía Mucho miedo Como de todo 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 Lo que hubiera Como afuera El dolor de espalda Fue Espantoso Hasta la fecha No se me quita También eso Me ha retrasado Mucho Como en Realizar mi trabajo Porque el estar sentada Aunque pues Mi silla Es bastante cómoda No es Pues No se va El dolor Del todo Entonces Ahí vamos Un poco Con la recuperación Igual la respiración Como que De vez en cuando Como que camino Y me agito Un poco Pero hay días Que estoy Como súper normal Esta semana Empecé con un dolor En el pecho Muy feo Tengo que ir a checarlo Porque yo creía Que solo era aire Después dije Solo es muscular Y ahorita Como va el dolor Creo que si es De mi pulmón Entonces Eso también Ha pasado Como ahorita En mi existencia Les digo Bajo muchísimo El trabajo En Yayaya Yo me desanimé Muchísimo Al punto de que Si ustedes entran A las redes sociales No he publicado Absolutamente nada Y yo sé Que esa es parte De mi responsabilidad De que pues El trabajo No llega solo Pues tú tienes que buscarlo Y pues Trabajar Porque las personas Te sigan conociendo ¿No? Entonces pues Igual Las personas Que me han apoyado Y que tienen un retrato En verdad Si de su corazón Sale como Seguirme recomendando Aunque ya lo hayan hecho Es súper bienvenido Nos ha salvado Estamos agradecidos Porque eso me apoya Demasiado A que pues Si las personas No me conocían Ahora me conocen Se me ocurrió Hacer la fundita De mi teléfono Ah sí Miren Tengo una nueva hija Se llama Honey A ver si lo enfoca Ahí está Bueno Le hice una fundita A mi teléfono Y yo lo publiqué En Instagram Y hubieron personitas Que me dijeron No Ay te quedo muy bonita Yo quiero una Y pues también Me dediqué a hacer funditas Próximamente Tengo un Pues un nuevo proyecto En puerta No nuevo proyecto Sino Recuperar O más bien Conservar El giro De ya ya y ya Y aplicarlo Un poco a esto Porque pues también Fue una lucha interna De todos hacen fundas Y yo no quiero ser Igual que todos Pero Pues quiero Como estar En onda Y no sé Como Bueno más bien Aún sigo Como planteando Esa situación De cómo recuperarlo Y cómo mantenerlo Pero pues Próximamente Tengo varios proyectos Y productos Que les quiero enseñar Y que voy a lanzar En ya y ya Siguen en proceso Hay unos que ya están Bien estructurados Pero todavía Como que no me animo A sacarlo Tal vez ahorita Para el segundo aniversario Como que ya salga A la luz Y lo puedan ver Y ojalá les agrade Si no pues Lo seguiré haciendo No pasa nada Tal vez a alguien Si le guste Ustedes saben Que el arte Es muy Difícil Porque Cuando vas iniciando Las personas No Pues muchas veces No pagan Lo que vale ¿Sabes? Entonces también Es muy complicada Esa situación De vender arte Y querer vivir Como de tu talento ¿No? Entonces Pues O sea Con lo que se me ha ocurrido Y he sacado Igual sigo con mi proyecto Yo soy licenciada En diseño gráfico Igual este año En este trayecto Me titulé Gracias a Dios Ya tengo mi título Me pueden decir Licenciada Yaya Por favor Entonces También he seguido Como por Por fuera Con el proyecto De freelance Hago identidades Gráficas Y todo Y pues Igual Me gusta mucho Y lo disfruto Porque pues No por nada Estudié eso ¿No? Entonces Pero Muchas veces Como que trabajar Para otras personas Se me hace más fácil Que trabajar Para mí misma Porque soy como Muy exigente Conmigo Entonces Muchas veces No me gusta Lo que hago Pero bueno También Con el proyecto De foto Hemos estado Metiéndole El Yayo Y yo A esa situación De Firefly Media Si quieren Pueden ir a seguirnos A nuestras redes sociales También están Muy abandonadas Las redes Les digo Que tengo Todo un rollo En la cabeza Que si ustedes Se pudieran Meter ahí Se vería Como un estambre Como todo Enmarañado Y necesito Ir como Jalando un poco El hilito Para que Pues Se vaya Desenredando Todo eso Y pueda Como enfocarme Bien en lo que Necesitamos hacer Lo que debemos De hacer Para que todos Los proyectos Pues sigan Fluyendo Bueno Entonces eso fue Como un resumen Express De lo que ha sucedido En mi vida Les digo Tengo una nueva Perrita Jony Jony ha sido Como la que Me ha salvado De todo este Hoyo En el que Como que Estoy Y No sé Ha sido complicado Y ella me ha ayudado Y la verdad Es que verla Y jugar con ella Y ver Como me Me saluda Y todo Ha sido algo Pues muy bonito Y una experiencia Muy padre Ella Pepina Molly No sé Mi mamá La verdad Es que la relación Con mi mamá Ha mejorado un poco Es buena Pero Como que En cuestión De las edades En las que estamos Y la edad En la que están Mis hermanos Ahorita Eso ha ayudado Como que se Se haga un poco Más estrecha Nuestra relación Y es muy bonito Como tener una persona Con la que puedas contar Como siempre Y puedas platicar De todo Creo que ya le estoy dando Muchas vueltas Como a lo mismo Quería que fuera Un video Rápido Y pues sencillo Pero Bueno También tenía La necesidad De externar Un poco Esto La verdad Es que siempre Es muy difícil Como decir Lo que piensas Cuando Te pones A analizar Qué van a decir Los demás Pero bueno No importa La gente Habla siempre Y pues Puedo vivir Con eso Mucho Mucho Más Ok Vamos a empezar Con lo de las dinámicas Ok La primera Es Para el día De muertos El año pasado Hicimos una dinámica En la que buscamos A un Xolos Cuinkle Por la cultura mexicana Entonces Participaron Y llegó A bastantes personas La verdad Es que no lo teníamos Planeado Ni contemplado Así Pero gracias A todos ustedes Que nos ayudaron Se compartió la imagen Y bastantes personas Como que llegaron A nosotros Y pues Sí se sacó A varios ganadores Y ya se entregaron Los retratos Y todo Si puedo Y lo hago rápido Aquí les dejo Una imagencita Del ganador Y de Pues Esa Esa dinámica Que hubo Entonces En esta ocasión Yo quería hacer Algo Igual Referente A los Día de muertos Pero Lo enfoque Más A las No a las personas A los perritos O a los gatitos O bueno En general A las mascotas Que en este momento Ya no están con nosotros Porque yo creo Que Pues igual Merecen un lugar En nuestra ofrenda Y también Merecen ser recordados Así como todas las personas Que queremos Y que desafortunadamente Ya no están con nosotros ¿No? Entonces Va a ser una dinámica Solo para Facebook Entonces Porque No sé Ustedes saben que Instagram Trabaja de unas formas extrañas Entonces En Instagram No sé por qué Casi no hemos tenido alcance Pero en Facebook Pueden ir A checar La 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 dinámica Y ahí va a estar Básicamente va a ser En la que En esa publicación Que yo ponga Sobre la dinámica Vas a poner una foto De tu mascota Que hayas querido Como mucho Y nos vas a escribir Una historia con él No tiene que ser La historia más triste Que nos haga llorar No tiene que ser La historia Más Desgarradora O trágica Más bien puede ser La historia que tú quieras Si quieres que sea La más triste Para tocarnos el corazón Se vale Pero Pues nos gustaría Más bien Que sea un recuerdo Muy padre Que hayas tenido con él O la vez en la que fue El más inteligente De la vida O la vez Que más te haya Apapachado Esa mascota O El cómo llegó A tu vida O el último día Que pasaste con él No sé El chiste es que nos pongan Una historia Que a ustedes Les parezca Muy fantástica Y no importa Todas las Las historias Son válidas Y todas Nos gustaría leerlas Y no las voy a escoger yo No me gustaría Que fuera como Pues Que yo diga Ah esa me gustó más Y a otra persona Le haya gustado más La otra Entonces Me gustaría que fuera Como por likes De comentarios Que el comentario O la foto Más bien La foto y el comentario Que tenga más likes O reacciones Ese básicamente Va a ganar El premio Aún no lo tenemos Bien definido Obviamente va a ser un retrato No sé de qué tamaño Pero ese va a ser Más o menos Algo así Va a ser el premio Todas las especificaciones Del concurso Y el sorteo Van a estar ahí Vamos con la segunda dinámica Se viene el segundo aniversario De Ya, Ya, Ya Qué rápido No sé El 24 de noviembre Es nuestro segundo aniversario Y para este aniversario Yo quiero Sortear Un retrato Pero solo Entre nuestros clientes Entre todas las personas Que han como Pues consumido un retrato Esperen un poco Algunos centímetros Más tarde Básicamente Yo aquí tengo Mi agenda En la que tengo registradas Todos los retratos Que hemos hecho En estos dos años Todos, todos, todos Aquí están Entonces Pues todas las personas Que están en esta agenda Participan O sea No va a haber Ninguna distinción De que si Compraste uno Dos No sé Diez No importa Todos van a participar Y yo voy a sortear Un retrato Entre todas estas personas Que están en esta Agendita Pues en muestra De agradecimiento De su apoyo En este tiempo Saben Porque pues Gracias a ustedes Pues esto ha seguido Avanzando Y afortunadamente Siguen habiendo Personas que les gusta Mi trabajo Y pues gracias Esa va a ser Una forma De agradecerles Igual aún No sé si solo va a ser Un retrato O algo más Pero vamos a hacer Este sorteo Entonces pues A partir de Pues que inició Ya 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 Que digamos Ahorita les digo La fecha Del primer retrato Que fue El 21 de octubre Del 2019 Ajá Este Hasta Pues El 20 Que les gusta 22 De noviembre Van a participar Si tú en estas fechas Me pides tu retrato También participas Entonces No se queden Sin las ganas De participar En el sorteo Yo ahí De todas formas Todo 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 Se los voy a poner Bien desglosadito Y todo lo que van Pues tal vez Lo que va A este A incluir El premio O cosas así Entonces De todas formas Cualquier duda que tengan Pueden dejarlo En los comentarios Sé que casi No tengo alcance aquí Sé que No muchos lo ven Pero igual Este video Lo voy a compartir En Facebook Para que lo vean Y estén enterados Y Pues ya Básicamente sería eso Yo nada más Este Pues Les pongo Como todas las especificaciones Y ya cualquier duda Pues me escriben aquí O me escriben En Facebook O en Instagram No pasa nada Igual en Instagram Voy a poner historias De que vayan a Facebook A participar Entonces Pues Creo que eso es todo Creo que sí Si se me ocurre algo más Yo les estaré informando Por Facebook O Añado aquí Otro videíto Entonces pues Creo que eso es todo Pues Cuídense mucho No dejen de luchar Por lo que les gusta hacer Recuerden que Un trabajo Si se empieza A volver Pesado O más bien Si un hobby Les gusta Pues puede ser Que lo puedan Incluir como un trabajo Y si ese trabajo Les hace feliz Pues en realidad No sería un trabajo Pero si el trabajo No les gusta Si es trabajo Dinero 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 Bye